Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que Ricardo Cadena tiene su futuro en el aire. Aún no se sabe qué ocurrirá con el director técnico del equipo de las Chivas, si es que continúa o no en la institución. En tanto que Raúl Gudiño se despidió entre lágrimas, estaremos viendo las imágenes, y además Diego Coca le pide a los aficionados del Atlas que se burlen de los de Chivas. Se pone, está candente este video para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, denle con todo ese botón de suscripción. Y los invito por supuesto a mis redes sociales en Instagram y TikTok, estoy como jesús-bernal88. A través del Facebook me encuentran como jesús-bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Después de la eliminación contra Atlas, pues se viene todo este periodo, ¿no? Donde se intenta saber qué es lo que va a pasar con el equipo, quién va a llegar, quién se va a ir. Y el primer tema a resolver, evidentemente, es el de la dirección técnica. Ayer se le preguntaba al estratega Ricardo Cadena sobre esta situación. Si él cree, considera que se va a quedar en el equipo. Y el estratega no lo tiene claro, esa es la realidad. Nadie le ha mencionado absolutamente nada. Y el tema quedará sujeto a una discusión, a un análisis y a la toma de decisión. Habrá que ver lo que deciden al final, a Mauri Vergara, a Ricardo Peláez, el consejo, porque el tema está ahí. Y no sé si tengan a alguien más en mente o si quieren dejar a Ricardo Cadena. El propio técnico confiesa esta situación, donde ni siquiera él sabe lo que ocurrirá con su futuro. Bueno, primero, el balance. Me dejan cosas muy positivas. La realidad es que mis jugadores han dejado todo en estos 180 minutos por superar a un adversario que fue contundente en la serie. Y me dejan una sensación de saber que mis jugadores tienen hambre, vergüenza. Y a pesar de las situaciones adversas que sufrimos durante los últimos partidos, supieron dejar lo mejor de ellos, entregar lo mejor de ellos. Y me deja una particular satisfacción el poder sentirme orgulloso de todos y cada uno de ellos. De lo otro que me preguntas, no lo sé. Esa es una evaluación que seguramente hará la directiva. Y no tengo idea qué es lo que al final vayan a determinar ellos. Por otra parte, por circunstancias del destino, la lesión del Guacho Jiménez, Raúl Gudiño terminó jugando ayer su último partido con la casaca de Chivas por ahora. Porque luego uno nunca sabe lo que pueda deparar el futuro y si regresa en algún momento a la institución. Hay que recordar que Raúl Gudiño termina contrato, o terminaba, al finalizar este torneo. En ese sentido, pues ya no hay más partidos. Se acabó su participación. El día de ayer le tocó entrar por la lesión del Guacho. Y al final tuvo un gesto muy significativo con la afición de Chivas. Fue, se despidió, les regaló sus guantes y se fue llorando. Pues evidentemente es la institución que le dio la oportunidad de convertirse en lo que hoy es un arquero de primera división. Vamos a ver este video cortesía de Mediotiempo, donde Raúl se despide entre lágrimas de la afición de las Chivas. Por otro lado, el estratega del Atlas, Diego Coca, pues le pidió a su afición que disfruten esta victoria, ¿no? Por ahí parece que le molesta un poco que se demerite el trabajo de su equipo. Y él decía que es muy válido, ¿no? Después de haber conseguido esto, pues el echarle carrilla a los aficionados de las Chivas. Algo que evidentemente no a muchos les gusta, esta declaración que vierte el estratega de los zorros, pero que le mete saborcito, ¿no? Estaba muy contento, muy eufórico por la victoria y por enfrentar al equipo de Tigres en semifinales. Veamos lo que dijo el técnico Diego Coca. Gracias a Dios. Esos son los problemas que quiero tener. Gracias a Dios volvió Diego. No estuve a Santa. A ver, de la defensa titular, que fue la mejor del torneo pasado, no jugó casi todo el torneo Barbosa. Y se fue a Angulo. O sea que de cuatro, quedaron dos. Y fue la mejor defensa. Y ahora no estuvo Santa. Entonces, muchachos, no sé si lo tengo que decir yo, pero es una realidad. Este equipo juega, tiene trabajo, tiene idea, tiene personalidad y tiene una identidad. Sea quien sea, la va a defender. Yo estoy muy contento, muy orgulloso, muy feliz. Y tengo ganas de ir a descansar, ir a celebrar con mi gente. Que toda la gente del Atlas en la ciudad esté orgullosa, esté contenta. Y que le pueda echar la carrilla que quiera a la gente de Chivas. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿qué viene para el equipo varonil? A ver, el día de hoy, los jugadores están citados en las instalaciones de Verde Valle. Donde recibirán las últimas instrucciones antes de comenzar su periodo vacacional. Seguramente les darán dos, tres semanas de vacaciones. Este descanso no es tan largo como se acostumbra en el verano. Porque como el Mundial se disputa en el mes de noviembre, diciembre, este periodo de descanso será más breve. De hecho, a partir del día de hoy son seis o siete semanas solamente para el próximo torneo. Entonces seguramente vendrán dos o tres semanas de vacaciones para los jugadores de Chivas. Pero ya más tarde, por ahí estaré, hallaré un videoblog seguramente desde las afueras de Verde Valle. Donde les voy a platicar qué es lo que sucederá con el equipo del Guadalajara. Y ya para terminar, recordarles también que el día de hoy Chivas Femenil tiene actividad. El equipo dirigido por el Pato Alfaro se estará enfrentando en el Estadio Akron a Tigres con una desventaja de dos goles por cero. Si quieren estar en la final, Chivas Femenil deberá ganar su partido por dos o más goles. De lo contrario están eliminadas. Entonces, la derrota, el empate o ganar incluso por una anotación las deja sin posibilidad de llegar a la siguiente instancia. Entonces, habrá que ver cómo le va hoy al equipo femenil en la dirección deportiva de Nelly Simón. Que hasta ahora han trabajado de buena forma. Ojalá que puedan vencer a Tigres, aunque no es nada sencillo. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.